Llegó el momento de conocer a María, María la mamá de Iván, suegra de Nancy, a ver qué dice la señora. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos dos, pero el otro no cuenta, digamos que nada más soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué no cuenta? Pues tiene discusiones con mi mamá, entonces... ¿Pero por qué? No nos llevamos bien, él sí hizo... Ah, pero vive ahí, no cuenta por qué es su hermano de parte de su papá. No, pero viven ahí. Entonces no tienen comunicación. Ah, a ver, adelante María, por favor, mamá de Iván y suegra de Nancy. Mi nena es una vividora, ella está acostumbrada a que a su papi le daban todo, ni un huevo sabe hacer, es una... No voy a soportar que le arruine el sueño a mi hijo de ser una estrella de rock. Solo la aguanto por mi nieto, si por mí fuera, ya lo hubiera sacado de mi casa. No voy a tolerar caprichos, porque ella siente que se merece todo, si no le pago es porque se tiene que ganar el taco. ¿Pariste dos hijos? Sí. ¿Uno no vive contigo? No. ¿Y pero eres su madre? Sí, pero no lo veo. Ajá, ¿por qué? Él se alejó de mí porque vio la... Bueno, no es preferencia, simple y sencillamente es el apoyo que le doy a mi hijo. ¿No es preferencia? No, no es preferencia, Rocío. Es parte de la familia de su papá. Tú cállate, tú cállate, tú debes entender las cosas, ¿sí? ¿Qué tiene que entender, María? ¿Qué tiene que entender, María? ¿Qué debe de apoyar a su pareja? Y lo estoy apoyando. ¿Así? ¿Así? ¿Sí? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Señores, tú no le quieres dejar. Que deje su sueño, no, tú no le vas a truncar su sueño. Es que ese sueño no se va a lograr si sigue así tomando. ¿Usted cree que es tomando y llegando chupeteado? ¿Qué le digo así, María? Tú tienes que ganar el taco, mija, no te voy a tener en la casa como niña bonita y como estabas acostumbrada con tu padre. Por eso mismo yo me ganjeo, para que usted no me cante ningún taco. Ve nada más, antes agradece que se fijó en ti. ¿Por qué ve? ¿Pero por qué tengo que agradecer? Ve nada más, ve nada más la guapura de hijo que tengo. ¿Eh? Antes agradece y agradece que te hizo único. Agradezca que yo le estoy aguantando todas las humillaciones que su hijo me está haciendo a mí. A ver, señoras, basta, Naisy, por favor, otra vez, ayúdame a escuchar. No me ayudas a escuchar, hablas todo el tiempo, interrumpes todo el tiempo, ¿no? ¿Sabes qué es mi imagen? ¿Y por qué la mano? ¿Son pareja? No, siempre me está agarrando la mano, la pierna o mi esposo, bebé. Todo el tiempo me está acariciando. De todas. Soy una madre que ama a su hijo y que quiere verlo triunfar. Eso no es el amor, señora. Verlo triunfar. ¿Eres una mamá cuervo? No, simple y sencillamente creo que soy una mamá que apoya a su hijo. O sea, acabas de decir que mira a mi hijo. ¿Y por qué no lo apoyen cada vez? Se me figuró como el gordolfo gelatino. ¿Se acuerdan de gordolfo gelatino? Soy tan hermoso, ya lo ven, soy primoroso, ya lo sé. Dios mío, santo, se apareció la mamá de gordolfo gelatino. Miren qué bello es mi hijo. Es la recreación de la perfección. Y además deberías... O sea, dijiste tantas cosas, María, que no sé ni por dónde empezar a repetirlas, que debería de agradecer Nancy el que le hayan hecho un hijo. No, no le hicieron un hijo. Sostuvieron una relación sexual y procrearon un hijo los dos. Y Nancy no tiene que agradecer absolutamente nada. ¿Verdaderamente? ¿Qué? Fue por alevosía y ventaja. ¿Tú también fuiste madre por alevosía y ventaja? No. Yo escogía a mi pareja y escogía al padre de mis hijos. Y ella sabía que él va a triunfar. Por eso le abrió las patas. ¿Tú crees? O sea, ella es muy ventajosa. Porque ella ni un huevo, y te pregunto, y tú no sabes ser un huevo, pero bien que te está atendiendo el puesto de quesadillas. Está ganándose el taco. ¿Ah, sí? Sí. Y tú sabes que estás cometiendo muchas ilegalidades, incluso con tu nieto. Pues no, porque yo le estoy enseñando a ganarse la vida. Qué bueno que no sabes, porque ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Hay alguien que sí sabe y mucho. Voltea a tu izquierda, una abogada con el pantalón blanco, Irma Juárez, una licenciada, psicóloga, sexóloga, Irene Moreno. Ellas te van a decir, sobre todo Irma, en cuestión legal, que estás cometiendo muchas ilegalidades, demasiados atropellos, no solamente en contra de Nancy, en contra de tu nieto, que de verdad... O sea, Nancy, me queda claro que ella, con tal de ganarse al muñeco, como dice María, ¿no? Pues está permitiendo todo. ¿Pero y el bebé? Sí, es que aquí, señora María, le voy a explicar. El hecho de que usted le permita a alguien estar en su hogar y le dé, como usted dice, un techo, no quiere decir que eso le permite a usted violentarla. En el momento en que usted le da un horario y la obliga a trabajar, ¿por qué existe esa subordinación? Porque ella no puede decidir si sale o no sale a trabajar. Usted le dice, tienes que salir a trabajar de 7 de la noche a las 2 de la mañana. Ya hay un horario, usted le da órdenes, ya hay una subordinación. Entonces, ya no le está dando una ayuda, ya está trabajando para usted. Y la gente que trabaja en México, tenemos derecho a que se nos retribuya ese trabajo. ¿Y cómo es? A través del pago de un salario. Y lo dice la ley. Y eso no se renuncia, no se permite renunciar, diciendo, es que como ella me da hogar, yo entonces trabajo para ella. Eso no puede existir, no es real. Y lo siguiente, pone aparte en riesgo a un menor. ¿Por qué? Porque tiene a un niño, un bebé de 10 días, a la intemperie, entonces usted está abusando. Y tú, al final de cuentas, Iván, perdón, tú si aplicas la de qué bonito es no hacer nada y después de no hacer nada descansar, ¿no? Cuando tú deberías ser el hombre que le provea a su hijo. No tu mamá. La obligación no es de usted, señora. La obligación es tuya. Y tu salario o lo que recibas de cada tocada que dices, tu obligación es dársela a la que tiene la guardia y custodia de tu hijo. La guardia y custodia de tu hijo no la tiene tu mamá. La tiene tu esposa. Y es a ella a quien le debes dar los alimentos. Solo y sencillamente le estoy enseñando a que aprenda a valorar la vida y a ganarse la vida. De la manera errónea. A fuerza no la tengo. De la manera equivocada, María. ¿O no? Sí, porque aparte, ¿quién le...? A ver, para que usted pueda enseñar, y todos en general, debe haber alguien que te pida que le enseñes. Porque si no es imponer. Si la señora no le está pidiendo que le enseñe, entonces usted está imponiendo, no está enseñando. Tenemos que ser muy claros y muy cuidadosos con nuestra conducta. Rocío, mira, la verdad es que, me perdón por interrumpir, y es claro que entiendo las cosas, pero Nancy, desde que llegó a la casa, siempre, nunca fue una huevona como tal, pero no sabía hacer ni de comer, no sabía hacer nada. No sabía hacer nada. No sabía hacer nada. ¿Por qué me junté sin saber? Se le dio la oportunidad de trabajar con las quesadillas. Nunca me había juntado con nadie. Se le dio la oportunidad de estar en la casa, no por el embarazo, se le dio la oportunidad. Es que a ver, Iván, es que otra vez. Estamos totalmente confundidos en conceptos, confundidos en lo que son las relaciones de pareja, en qué momento y dónde dice que una mujer tiene que saber hacer de comer, tiene que saber cocinar, tiene que saber planchar. Si quieres eso, mira, ya te tengo una buena noticia, en 2026 vienen los primeros robots. planchan divino, divino, pero eso sí, vayan haciendo su guardadito porque la verdad, sí cuestan caros, pero una mujer no está... Las mujeres no estamos diseñadas para eso. ¿Y entonces los hombres estamos diseñados para dar todo el dinero a las mujeres que no hacen nada? Tú simplemente tienes que ser el proveedor cuando tú contraes una relación y una obligación como la que decidiste contraer con Nancy. Y Nancy hará lo propio y ustedes se pondrán de acuerdo como pareja que son y se irán primero a vivir aparte donde no estén generando violencia en ninguno de los dos y mucho menos además con el pequeño. Eso por un lado. Por otro lado, pues, en caso de que Nancy decida trabajar, bueno, tendrá que percibir un sueldo. Así de sencillo. Ella se le da su tiempo para cuidar al pedido. No se le da, no se le da, hablamos del tema de dinero. Ahora quita todo el tiempo está... Que se quiere ir a trabajar, lárgate a trabajar. ¿Qué quiere decir a p***? Vete, pero te voy a decir algo. Me vas a dejar a tu hijo, yo te lo cuido. A ver, basta, pero me basta. Basta. Aquí no vas a venir a hablar con ese léxico. Tu lenguaje es demasiado desagradable para mis oídos y para mi público, al cual yo sí le tengo mucho respeto. Y la misoginia más viniendo de una mujer no está permitida. Y además, estás haciendo cosas indebidas.